Vamos a Talcahuano con Fernanda Vega. Fernanda, ¿me escuchas? ¿Cómo te va? Hola, Francisco. Muy buenos días. Claro, nos encontramos en el sector de San Vicente, justamente en el SAR de San Vicente de la comuna de Talcahuano, porque fíjate que hoy se entregó una información bastante relevante correspondiente a la toma de exámenes que irían paralelo a la toma de PCR para detectar pacientes con COVID-19 en nuestra zona. Este es un test antiantígeno del que ya nos va a hablar el Ceremi de Salud Héctor Muñoz, que ya lo estamos viendo en las imágenes. Ceremi, muy buenos días. Preguntarle inmediatamente que nos pudiera aclarar en qué consiste este nuevo test para detectar casos de COVID-19 acá en lo que respecta a Talcahuano y en el Gran Concepción. Bueno, primero, este es un avance para todo lo que es la trazabilidad. Este testeo por test antígeno, que también es polisopado, igual que el PCR, pero un test distinto. Aquí se detecta el virus activo con una persona que tenga síntomas entre 1 a 7 días. Y lo bueno de este test es que si la persona tiene la sintomatología asociada con el virus, aquí en el SAR van a definir que se va a realizar el tratamiento antígeno y el resultado va a estar entre 15 a 30 minutos. Y por lo tanto hay un procedimiento de aislamiento inmediato, hay un procedimiento de esta persona ya de inmediato, es confirmada positiva, necesita un examen PCR, ¿ya? Eso es bueno decirlo. Y eso significa que vamos a disminuir o vamos a ayudar bastante con la disminución de que las personas que sean positivas se aíslen, ¿ya? Y también determinar rápidamente sus contactos estrechos. Y de acá, obviamente, hay móviles también de nuestro equipo de residencia sanitaria que van a dirigir a una residencia sanitaria, a una persona que es positiva por el tratamiento antígeno, o a su domicilio, si las condiciones para realizar el aislamiento ahí también se pueden realizar. Así que también es positivo, porque la cantidad de PCR que estábamos realizando, que no se van a realizar por este tratamiento antígeno, porque ya va a ser confirmatorio, esta cantidad de PCR también se va a seguir haciendo, pero para aumentar la búsqueda activa de casos. Así que, en ese sentido, ayuda en la rapidez, en la confirmación, pero también ayuda para tener más disponibilidad de PCR para la búsqueda activa. Pero para que la gente también lo tenga en consideración, ¿es un método parecido a la toma de PCR? Sí, es muy parecido, el mismo hisopado, la tórula, obviamente se ocupa del mismo método que la toma de PCR, pero obviamente es un test que detecta antígenos, que detecta el virus vivo, que detecta cuando las personas tienen uno a siete días ya con síntomas asociados con un virus, es importante decirlo. Si la persona llega a dar negativo, obviamente ahí se le realiza el examen de PCR, pero si es positivo, de inmediato se confirma. Esa es la diferencia. Claro, Seremi, ¿qué es lo que hace que este test sea mucho más rápido? Porque si lo comparamos con el PCR, se puede demorar 24 horas, incluso a 48 horas en tener el resultado. O acá, en máximo 30 minutos, tendríamos el resultado de este test antiantígeno. Claro, aquí viene el kit completo. Como viene el kit completo, viene obviamente la tórula para realizar el hisopado, está de inmediato la detección del virus, y se detecta obviamente de inmediato la persona positiva a coronavirus. Eso es súper bueno. Y el PCR, obviamente, tiene la competitividad que hay que, de aquí, enviarlo a un laboratorio de biología molecular, ya sea de algún hospital o de algún laboratorio, hacer el procesamiento, esperar tener la cantidad de exámenes para procesar. Y, obviamente, nosotros tratamos que los tiempos sean 24 horas, pero a veces son 24, 48 horas. Después hay que hacer el llamado telefónico, la trazabilidad. Y ese es un proceso a veces más largo que, al tener gran cantidad de casos, obviamente se hace a veces mucho más lento. Entonces, tenemos más equipos, de hecho, para poder trazar rápidamente, pero con el tetraantígeno, obviamente, se nos libera una gran cantidad de casos positivos que va a ser confirmado de inmediato y aislado de inmediato, y hacer la trazabilidad rápida. Así que, mejora, desde todos los puntos de vista, es muy positivo este nuevo test. Claro, pero en otras ocasiones, y en lo que respecta al PCR en general, el paciente se va a su casa. Es decir, él, si no sabe todavía si es positivo o negativo de COVID-19, podría seguir contagiando al irse a su casa. Acá, en este caso, no pasaría con este nuevo test. Claro, en este nuevo test, cuando una persona tiene toda la sintomatología, cuando el médico determine todos los más síntomas, si una persona, por ejemplo, perdió el gusto, o también, por ejemplo, hay fiebre, hay tos, y todos los síntomas, todos los más síntomas, el médico determina tetraantígeno, ¿ya? Y el tetraantígeno da positivo, o cuando ya se empieza a realizar el tetraantígeno, la persona de inmediato queda aislada, esperando el resultado. Y si el resultado es positivo, se aísla de inmediato. No tiene que ir a su casa a esperar el resultado. Si el resultado es positivo, se aísla de inmediato en residencia sanitaria o en su domicilio, y empieza de inmediato la trazabilidad. ¿Pero cuántos son los test disponibles de esta nueva metodología Seremi acá en nuestra zona? En la región del Bío Bío nos llegaron más de 10.000 kits. Y eso es una muy buena noticia, que está hecha de toda la región. Aquí en la provincia de Concepción son cerca de 8.000, y en este centro de salud más de 500. Así que la idea es que todas las personas que lleguen a consultar con sintomatología, esto es para sintomatología, para encontrar los casos de personas con síntomas, y eso no autorizarle PCR, sino autorizarle tetraantígeno, y como yo repito, los PCR se van a ocupar igual, obviamente, para hacer más búsqueda de casos asintomáticos. Así que, por eso digo que es muy bueno, las personas ya van a salir rápidamente, y pueden ir, por ejemplo, aquí en el San Vicente, están disponibles estos kits, van a estar disponibles en otros servicios de salud. Ya vamos a empezar con un modelo en cuatro lugares de los diferentes servicios de salud, que los vamos a ir informando, pero ya empezamos, ¿cierto?, la semana pasada con las capacitaciones, y ahora ya empezamos con la toma de estas muestras por el antígeno de misopado, aquí en la comunidad de Caguá.